Saludos a Barranquilla y su hermoso carnaval, 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 saludos a Barranquilla. Esta sede de Industrias Creativas, ubicada también al lado del próximamente inaugurado Museo del Carnaval de Barranquilla, es muy importante y es muy importante por lo que representa, por la competitividad, por la formación, por la cantidad de oficios que se salvaguardarán en esta sede y que se vuelve realmente la punta o la base de esa pirámide tan grande de generación de empleo, de competitividad dentro del carnaval de Barranquilla y para Colombia. En este momento el carnaval de Barranquilla genera más de 22 mil empleos directos e indirectos. El carnaval va a seguir abriendo las puertas, no solamente a Colombia sino al mundo. El carnaval les da gracias por todo lo que hacen por esta Barranquilla, por todo lo que hacen por Colombia y por todo lo que muestra alrededor de nuestra cultura, nuestras artes.